Voy buscando la muerte, donde quiera que vaya Y nunca la he temido, al día en que de encontrarla Las balas no me asustan, de nada siento miedo La muerte va adelante, y yo la voy siguiendo La muerte nunca avisa, porque es muy traicionera Cuando viene a llevarnos, nos coge por sorpresa Yo nunca la he temido, quiero conocerla Y la estoy esperando, para que no me sorprenda De nada yo me espanto, vivo en los matorrales Y me tienen respeto, todos los...